La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre la posibilidad de nuevas pandemias identificando 36 virus potencialmente peligrosos en granjas peleteras chinas donde crían bisones y zorros para vender sus pieles a la industria textil que podrían transmitirse a humanos ya que los animales en estos centros son potenciales reservorios y focos de enfermedades infecciosas emergentes en méxico especialmente en el turístico estado de quintana roo hay una preocupante relajación sanitaria y desinformación lo que aumenta el riesgo de propagación de enfermedades con aeropuertos y puertos sin personal suficiente en sanidad internacional la vulnerabilidad es alta a pesar de los riesgos como el reciente brote de viruela del mono que afectó a quintana roo la prevención y preparación ante futuras pandemias sigue siendo insuficiente toda la información se encuentra en la página web el despertador qr.com y en nuestras ediciones digitales de lunes a viernes semanario impreso y en nuestros espacios en facebook x instagram youtube y tiktok ocupación de Flores i en Bogotá misa i bons alumnios que invidentes necesarios ibiert이 estoy yo